Cristian Nodal y Cazú terminaron su relación a pocos meses del nacimiento de su hija. El intérprete de región mexicano eliminó sus fotos con la artista argentina a mediados de mayo. Los rumores eran ciertos. Cristian Nodal terminó su relación amorosa con Cazú tras dos años juntos y una hija en común. Fue el propio intérprete de región mexicano quien confirmó esta lamentable noticia este jueves 23 de mayo en sus historias de Instagram. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecen fuertes especialmente en nuestro papel como padres de nuestra hija. Inti, estoy profundamente agradecido por el momento que compartimos y llevaré siempre sus recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos de la ruptura. El pasado 13 de mayo Cristian Nodal alimentó sus rumores sobre una posible separación al eliminar de su cuenta de Instagram en todas las imágenes en las que aparecía junto a Cazú, la madre de su hija. Este acto ha levantado sospechas entre seguidores y generando un considerable número de líneas que ahora es confirmado. La intriga sobre la situación de la pareja aumentó cuando los fans notaron la ausencia de una felicitación pública por parte de Nodal a Cazú. El día de las madres es un gesto que se esperaba ya que Cazú compartió una publicación especial ese día. La combinación de este hecho con la eliminación de las fotos ha intensificado las teorías sobre su distanciamiento entre ambos artistas. La relación entre Cazú y Nodal siempre ha estado bajo la escritura pública especialmente debido a las comparaciones. Belinda es prometida del cantante quien recientemente hizo referente a él una de sus canciones. Las canciones recientes de Nodal han vuelto a colocar su vida personal en el centro de la atención mediático y de sus seguidores. Mi gente, ¿ustedes qué piensan de esta ruptura entre Cazú y Nodal después de haber tenido una linda hija y obviamente ahora se separan? ¿Qué será de esa pobre criatura que obviamente no va a estar al lado de su padre? Obviamente va a estar alejado de él.